Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esteiro, pueblo marinero situado en la ría de Muros Noya. Esto va a andar cojonudo. Esteiro de Muros Noya. La ría de Muros Noya, que recuperó la tradición infantil de construir y competir con carrilanas. Está declarada de interés turístico gallego, congrega anualmente a miles de aficionados deseosos de presenciar el discurrido de los carromatos móviles, a lo largo de un recorrido en pendiente de casi tres kilómetros. Los bólidos de esteiro. Los bólidos de esteiro. Los bólidos de esteiro. El bólidos de esteiro. ¡Vamos! 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 ¡Lopresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!